Vamos a dedicar para los enamorados Como florcita de arena Y acariciando el desvelo Mi corazón te recuerda Y acariciando el desvelo Mi corazón te recuerda El viento se arregulina Como la muerte en agosto Y en Tucumán el trapiche Está volviendo mi sombra Y en Tucumán el trapiche Se está volviendo mi sombra Por si volvieras Quedó volando aquel pañuelito Con que tus manos jugarán vuelo de lejanía Mi humano te siento Como los auses al viento ¡Bravo! 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 Un cielo de flor de tarcos Tirado por las veredas Se está bebiendo mis ojos Mientras me duele tu ausencia Se está bebiendo mis ojos Mientras me duele tu ausencia ¡Bravo! 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 Lleиз Ya quedó volando a las que el pañuelito Y quedó volando aquel pañuelito Con que tus manos tocaran un puerto de lejanías Ay, mi Rioja... te siento Como los auses al viento Y así empezó en el libro con el público local Representando a la subsede La Geoga y Tucumán El grupo vocal Los Bruyos En el jurado El Caio Rodrigo Recordamos que el jurado era integrado por el señor Rubén A quien no le gusta escuchar sus temas cuando está jurado Bueno